¿Qué es tu trabajo? ¿Qué es tu trabajo? ¿Tienes que tu trabajo? Yo me puse inquieto, en la banda llevaba 17 personas, y tres en cajones de leche, tenía la facturidad que cogía, pero empecé y me puse inquieto. El hombre que trabajaba en el taller, yo me buscaba más en la calle, yo me trabajaba pirateando sin darse limusina, yo me buscaba 80, 100, el hombre que buscaba uno legal, salía de ahí, lavaba hasta las 10, la noche y así. Bueno, decidí la facturidad, entonces me estaba colectando, siempre estaba buscando dinero, colectaba, tenía un carro rentado, tenía otro rentado, y yo trabajaba un turno, me buscaba ahí Michelito. Bueno, en ese tiempo me junté 20.000 dólares en un mes, en la calle, trabajando y con los carros. Dije, bueno, pues yo voy a descansar ahora, yo voy a dejar matar si algo, esto es bueno. Compré tres carros Lincoln 90, perdón, compré una camionetica Toyota, y el carro tenía un móvil, lo pinté, lo limpié bien, me llevé la camionetica y el carro para Santo Domingo. Y dejé aquí, dejé aquí cinco carros, paseando. Y le dije a un amigo mío, ¿por qué ese carro? No, cuídame este carro. Le dije a otro. Eso es un lío. Bueno, le dije cuando yo feria ahí. Me fui para allá a un medio, no me lleven para nada, que quiero descansar. Estoy cansado. Fui allá, le puse gas al carro. El hermano mío lo quería. El hermano mío era medio sinvergüenza. Le dije que no, le dije que no era mío. Entonces, se te va a rentar el carro. Senté aire un tiempo y senté el otro. Cuando vine al mes, problema. Para no subir siempre hay problema. Por ahí hay que seguir. Cuando vine ayer los carros, uno me debía a mí un mes entero sin cobrar. Otro carro quedaba, otro... Bueno, un lío de diablo. No tenía los señoritas. Tuve que coger cinco mil pesos prestados. Seguí para adelante. Yo siempre sigo para adelante. A mí no me para nada. Porque yo digo, el fracaso de aquí, yo no me echo para atrás, yo sigo. Pues, arreglé los carros, empecé. Y empecé a venir más carros nuevos. La gente empezó a deshacerse a los carros. Digo, este negocio me va a dejar. Voy a ir para la factoría. Allá. Voy a irme paré con mis juegos y mis cosas ahí. Y vino el amigo mío que me dijo que viene para acá. Conseguí una bodega en el 95. Han pasado todos esos años ya. Y me dijo, tengo esta bodega aquí, compadre. Me está yendo bien. Y vino. Y para no gastar el cuento, en el 2000, después iba a hacer todo eso de irse en la calle y todo. Taxando un tiempo para hacer una anécdota. Que yo todavía no sé mucho inglés. Lo que sé es hablar disparate. Monto 20, van en el carro. Digo, mi amigo me dijo, para sorprender esto, le dice, mi amigo me dijo, red, lion's red. Yo más le voy a decir eso. Digo, do you speak English? Do you speak English? Malo así. Digo, no. Digo, ok. ¿Cómo que usted es que no habla inglés y está hablando español, está hablando español ahora? ¿Eh? Si usted me dice, yo no cojo lucha con esto. ¿Entiendes? Me pasé en Mariano, pero nunca me pasó a mí nada en el carro. Yo a este país vine a buscar y nunca he tenido miedo. ¿Entiendes? De ahí vino la oferta de trabajar en la bodega, para hacer de libre a los frielos, que aquí se llaman Piragüero, Nueva York. Y yo me busqué, vine con la guagua vieja, y empecé a buscar clientes a 4 o 5 pesos, y con el tiempo yo buscaba 100 pesos diarios, ahí, llevando hielo a Piragüero, 4 o 5 pesos. En cada vuelta me buscaba 40 o 50 pesos. Después le mandé la guagua, cogí uno los lincos que tenía, y le metí el hielo atrás y seguí. Estaba vendiendo los lincos, no podía venderlos, y seguí ahí, ahí, y en el 2000 me dice, le metiste a la bodega, ¿tú quieres la bodega? Que yo me voy, después estaba yéndole bien. Que yo me metía el dinero en funda era, en funda. Era una fila del carajo en ese negocio, de hielo en verano, y en viernes no se mantenía. Le dije yo, bueno, pues yo, vamos a ver.